Después de tantos años llegué a una conclusión No es el que me habían dado el verdadero amor El amor verdadero ayer lo conocí Y aunque no fue el primero hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Divino amor tan cerca y yo tan lejos de su amor Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás Estoy enamorada de un hombre que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre, ¿por qué no te enamoras tú? También te ama a ti y su nombre es Jesús Amor de mis dos manos y de mi corazón Amor de mis hermanos que le aman como yo Amor que me da calma, amor de mi canción Amor que está en mi alma cada día y por su amor Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre, ¿por qué no te enamoras tú? También te ama a ti y su nombre es Jesús También te ama a ti y su nombre es Jesús Amor de mis estados Amor de mis hermanos